bueno estamos en el mes de la mujer y cuando hablamos de astrología hay varios este planetas que tienen y asteroides que tienen influencia sobre las cartas tanto sea este de las de los hombres como de las mujeres pero quedan los aspectos femeninos hay diosas este representadas en los asteroides que son muy importantes a la hora de leer una carta tanto sea del hombre o de la mujer para buscar de diferentes energías cuando hablamos de lo femenino en la carta hay varios planetas que están mostrando la parte femenina y sobre todo las tareas o las energías sobre todo antes que tareas las energías que cada una maneja y que cada uno de estos este cuerpos celestes nos dan a nuestra carta natal de el planeta que más hablamos y acá me corrijo porque me viven corrigiendo por eso y yo sé que la luna es un satélite lo tengo clarísimo pero en astrología la luna es un planeta forma parte de las luminarias igual que el sol que es una estrella entonces pero como cada vez que digo eso me corrigen vuelvo a decirlo cada vez más la luna es la la parte el planeta que tenemos en cuenta dentro de los los planetas la carta natal que representa las emociones donde tenemos emplazada la luna que quiere decir el emplazamiento es el lugar donde la luna estaba en el momento en que nacemos en ese mapa celeste está la luna la luna es una es una energía femenina que aporta dulzura y tiene que ver conecta con nuestras emociones cuando hablamos de energía femenina no estoy hablando de varón o mujer no estoy hablando de algo estoy hablando de una energía femenina por lo tanto es una energía sin con una capacidad muy dulce de aportar la 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 estructura energética que nos va a brindar entonces no hablo de negativo y femenino por algo malo o algo que tenga que ver solo con las mujeres hablo de esa energía femenina de ese yin y ese yang que estamos hablando está del ánimas y el ánimos también es ese momento de la polaridad no de y todos se vivían esas energías y las dos se complementan entonces la luna va a brindar nuestras emociones otra aspecto de nuestra carta que podemos encontrar es el que marca la tierra la tierra también nos da el aspecto de la fertilidad nos conecta con la fertilidad muchas veces en las personas que no llegan a concretar sus objetivos tanto sea la materialidad o la fertilidad tiene que ver con mis proyectos personales de poner el almacén al kiosco a tener un hijo ahí está siempre la fertilidad bueno también está la tierra donde también aporta una energía femenina y aporte una energía femenina de contención la energía femenina en el universo es la energía de sostén donde después aparece la energía masculina para fecundarlo y da esa cruz que nos genera la realidad entonces la tierra también aporta a nuestra carta ese espacio o ese lugar donde está la fertilidad venus bueno el planeta venus está también conectado y donde está emplazado nos habla de la forma que amamos como amamos como nos conectamos con el amor desde donde amamos también venus también muestra en la carta la manera que tenemos de vincularnos y relacionarnos con la riqueza con el dinero por eso donde está emplazada venus tiene que ver con el dinero con nuestro dinero pero es nuestro gusto por la belleza y la forma en la que amamos besta el asteroide que cuando vemos los asteroides estamos también están en algunos lugares de la carta besta representa el fuego del hogar y que estaría que estaría marcando en la carta bueno en la carta está representando esa energía femenina que mantiene el fuego del hogar encendido es ese momento de el hogar en sí mismo encendido ese fuego es donde nos ven como nos vinculamos con el centro de nuestro hogar qué tipo de hogar tenemos como este qué tiempo le dedicamos a nuestro hogar después tenemos a palas es la el asteroide diosa de la guerra y la estrategia palas atenea nos va a mostrar de qué manera somos estratégicos frente a determinadas situaciones no como como nosotros vamos a enfrentarnos con mucha estrategia a los desafíos de la vida esa energía más allá que júpiter mercurio no da pero estamos hablando de los aspectos femeninos de la carta esa energía de palas nos representa como nos nomos como nos marcamos o como nos paramos frente a la guerra después tenemos a juno la diosa del matrimonio y cuando hablo de matrimonio antes de contarles esto hablaba de esa de esa energía que mantiene de esta habíamos dicho el fuego del hogar no la unión del hogar y juno es la diosa del matrimonio aquella que se preocupa y se ocupa de mantener las familias unidas el matrimonio en cualquier tipo de concepción el cual el cualquier matrimonio que nos imaginamos está unido por la diosa juno este este asteroide según a donde está emplazado es el tipo de matrimonio que vamos a elegir puede ser un matrimonio libre puede ser un matrimonio cerrado puede ser que nos quedemos solteros es como es nuestro vínculo con la vida marital o con la intención que tenemos este de compartir nuestra vida atenea la diosa atenea maravillosa diosa de la verdad y la justicia también nos marca como nos relacionamos nosotros con la justicia como nos relacionamos nosotros con la verdad atenea es súper maravillosa y nos muestra y es una diosa muy justiciera es un asteroide que según a donde lo tenemos es como nosotros vamos a buscar la verdad y la justicia como vamos a estar muy preocupados porque eso que es injusto salga a la luz y sea justiciado o sea que atenea también es una parte femenina es una energía femenina que se aporta a la carta y que va a mostrar esa situación y seres que es la diosa del trabajo de la cosecha del 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 labrar del del contener es el trabajo pero también es el fruto de nuestro trabajo entonces a donde tenemos emplazadas seres nos va a mostrar cuál es nuestro vínculo con el trabajo como nos relacionamos con el trabajo y qué tan gratificante o este favorable resultan nuestras tareas o nuestro trabajo esto fue una visión muy rápida de las de las diosas y de las partes femeninas también tenemos a lilith lilith es en la carta de las personas muestra la sexualidad la manera con las que nos vinculamos con la sexualidad lilith dice este la la mitología que era la mujer la primer mujer de de adán y que fue rechazada porque pretendía ser igual al hombre entonces adán lo que dijo es tipo esta mujer es muy rebelde llévatela tráeme otra que sea más más dócil y trajo a eva que al final después le hizo caso a lilith y se armó todo el lío no pero lilith está marcando cómo nos vinculamos con nuestra sexualidad y también cómo nos vinculamos con la libertad o sea que la tanto en las cartas de las cartas natales de las mujeres como las de los hombres vemos esta esta disposición planetaria y van a mostrar las energías femeninas de la carta natal es apenas una reseña es muy muy breve lo que estamos hablando hoy pero para que vayan sabiendo que en realidad hay otros aspectos que tenemos en cuenta en la carta que cuando estamos empezamos a hilar fino en la carta empezamos a buscar estos estos cuerpos celestes dentro de nuestro mamá natal y ahí encontramos esas energías puntuales que tienen que ver por supuesto con energías femeninas pero más allá de qué vesta sea la del fuego del hogar es el hecho de que mantenga ese fuego encendido era en la tarea de las vestales mantener el fuego encendido y también las vestales eran las que además de cubrir o cuidar el fuego eran las que podían tener visiones y poder dar información o sea que cuando miramos una carta realmente tenemos mucha más información de la que creemos o de la que pensamos y está genial saber que esos cuerpos celestes están marcados en nuestro en nuestro mapa natal y nos va a estar hablando un poco más de cómo es cada uno de nosotros y nos va a estar hablando un poco más de cómo es el que nos va a estar hablando un poco más de cómo es el que nos va a estar hablando de